El nuevo gerente que teníamos decide, ahora sí lo puedo decir arbitrariamente, desplazarme permanentemente al Hospital de Mundo Escomer, un hospital que a pesar de necesitar la presencia de un comunicador, no existe en la plaza y lamentablemente sí vi vulnerado mis derechos. Yo doy fe, que es una FIL, hace un trabajo muy profesional, vela por los derechos de los trabajadores, realiza un debido trabajo de investigación. A mí me devolvieron mi plaza donde la estaba requiriendo, se comprobó un abuso de autoridad y también se evitó que este hostigamiento laboral continúe.